Montoneros Producciones y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví presentan Mi tierra, mi gente, lo decimos porque lo vivimos. Mi tierra, mi gente, es un corte social y cultural que cada día se preocupa por mostrarle a usted, querido televidente, una mejor sintonía, con el fin de demostrarle que nuestras raíces manavitas son ejemplos de lucha y superación. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Un nuevo concepto en televisión para rescatar nuestras raíces. Las dificultades no son un impedimento, son aquellas que nos dan fuerza para seguir adelante. Nuestro compañero Stalin Sankan se acercó a la Fundación Rostro de Jesús, donde nos mostrará el sistema que se está planteando acerca sobre las prótesis para los discapacitados, también para la selección a quien se las va a colocar, ya que las personas encargadas fueron traídas desde los Estados Unidos. A continuación le mostraremos la siguiente nota. Que no he sido el mejor de los amigos Si a decirte mi verdad me he decidido Es porque en ti miro a un buen amigo Desde pie bajo, rodilla y hasta brazos con movilidad, donde consta la denominada mano dinámica, son parte de las prótesis que la Fundación Rostro de Jesús implanta desde hace aproximadamente 3 años con el apoyo que recibe desde Canadá. En esta semana se efectuó el primer taller de órtesis y prótesis para capacitar a terapistas físicos, ocupacionales y licenciados en salud en lo que se refiere a nuevas tecnologías. Nos vimos en la necesidad de crear y crear este taller porque Manaví tiene una debilidad muy grande que no pueden trabajar con el especie, con la materia prima de poliopropileno, verdad porque queremos dar un servicio en órtesis y prótesis con tecnología actualizada y a su vez nos hemos visto complacidas de poder traer al doctor Dino Cozzarelli desde los Estados Unidos, que tiene su propio taller y es director de un hospital de órtesis y prótesis en Costa Rica. En esta importante capacitación estuvieron representantes de diversas partes del país como de Loja, Guayas, Los Ríos, Pichincha, Azuay, entre otros, ya que la unión trae la fuerza, esa fuerza que tanto quieren nuestros hermanos que han perdido algún miembro de nuestro cuerpo. La idea de esto es que, por eso dice el refrán, unamos las manos, formemos una muralla. Yo creo que en la vida nosotros como institución pensamos en el resto, si hay único. Es el primer caso especial que estamos solicitando como institución. Vemos a las personas, a los profesionales que trabajan con este perfil, nos interesa que se actualicen en lo que es tecnología. En vista de eso le hemos invitado a nivel nacional y esto nos complace el poder saber que están interesados y desde aquí, desde la Fundación El Rostro de Jesús, seguirán con una nueva tecnología y sobre todo viendo que tenemos que dar un servicio de calidad y calidez siempre pensando en ese beneficio, ayuda comunitaria. La persona que dio la capacitación es Dino Cozarelli, un ecuatoriano especialista en órtesis y prótesis que desde muy joven emigró al extranjero y ahora ha llegado a nuestro país para entregar sus conocimientos en lo que se refiere a la implementación de nuevas tecnologías. Ya tenemos como cinco años que mi prima, que vive aquí en Guayaquil, está vendiendo piezas a los técnicos que hacen prótesis. Que he fijado ahora vendiendo esas piezas, que hay muchas piezas que no están vendiendo diariamente y las piezas que estamos vendiendo más de todas, tecnología vieja. Cosas que hacemos en Estados Unidos unos 30 años atrás. Tenemos mucho inventario de productos aquí. Y la idea aquí es llegar a hacer unas prótesis, dos pacientes de súper alta tecnología y otras dos donadas para el rostro de Jesús y ayudar al rostro de Jesús a levantar su taller de prótesis. ¿Cuál es la tecnología que se está utilizando? Por ejemplo, la persona que estamos haciendo que sobre rodilla en el lado privado, estamos haciendo una rodilla que tiene un hidrólico, tiene un socket que agarra con un liner de gel con pin y succión. Y ese es un concepto diferente. El liner de gel ya tiene muchos años en Estados Unidos. Aquí no tanto, pero haciéndolo con succión es una técnica nueva. Tenemos un paciente que se ha amputado de los dos lados, abajo de la rodilla. Y él tiene como 7 años de ser amputado, algo así. Y estamos mostrando una cosa que ellos nunca han hecho antes, que es trabajar con una cosa que se ha hecho de silicón, que va encima del muñón, pero que no agarre con un pin. Toda la gente le tiene un pincito que agarre esa prótesis, pero eso va a ser hecho con succión. Y que estamos tratando de enseñar que esa es una manera para hacerlo mucho más económico, la prótesis, y que tiene mejor función. Este especialista está consciente que en nuestro país, este es el único gobierno que está ayudando a la gente con alguna discapacidad física o mental. Y felicita a aquella buena labor. Yo he hecho varias brigadas, llegando con Estados Unidos, haciendo como 50 prótesis cada año, para la gente de escasos recursos. Ahora, gracias a Dios, el gobierno está ayudando a apoyar a esa gente discapacitada. Pero tenemos el mismo problema, que los técnicos faltan un poco de conocimiento de la última tecnología. El asunto mío es llegar aquí para mostrar la tecnología con cuatro modelos de pacientes, para ellos aprender esa técnica es un poco mejor, ¿verdad? Los pacientes van a sacar provecho en el sentido que una prótesis que antes solo fue para caminar sencillo, con no mucha actividad, porque la chimó, ahora puede tener una prótesis que le pone todo el día 12, 14, 15 horas diario, jugar bola, hacer como ellos quieren. La Fundación Rostro de Jesús ha pensado generosamente también en poder donar varias prótesis a personas de escasos recursos, como es el caso de Don Osvaldo Solesquimis, un jipijapense que perdió su pierna derecha a causa de la diabetes. Enfermedad que es muy difícil de controlar, peor aún si no se tienden los recursos económicos necesarios, y a causa de una infección tuvieron que botarle la pierna. Se me desfiguró el pie izquierdo, se me apoyó y se me desfiguró, se me está virado, pero ¿qué pasa? Me sanó. Pero el derecho, igual se me desfiguró el empeine, pero ya eso fue imposible, ya no me pude sanarlo, tuvieron que apuntarme el pie. Bueno, fue una amiga y sus amigos me escucharon por la radio, porque yo no había escuchado, y ellos me han traído hasta aquí. Me sentiría muy orgulloso y agradecido por darme este apoyo, para ver si con ayuda del Señor y gracias a Él puedo hacer algo para mi salud, o algo más de mi vida, hacer algo más, puedo decir algo por lo menos, buscarme el pan de cada día. Miriam Cabal también es otra beneficiada. Ella tiene amputada su pierna derecha, ya que a los 7 años de edad, la mala práctica médica fue la causante de este lamentable hecho. Yo hice mi mamá por una inyección, me apuntaron una inyección, por eso me cayó con gremio. O sea que la inyección fue mal puesta, mal ubicada. Yo no sabré decir eso, yo apenas tenía 7 años, eso es lo que me decía mi mamá. Y desde ahí para adelante usted ha utilizado una molestación. Sí, siempre. La movilidad de ella es difícil, ya que tiene que apoyar lo que le queda de su pierna dentro de la amuleta. Y esto le causa mucho dolor y cansancio. Y por eso está agradecida que le donen una prótesis. ¿Alguna vez ha utilizado una prótesis? No, nunca. ¿Nunca no? ¿Sí la ha utilizado? Sí. ¿Qué tan difícil es trasladarse con una amuleta? Bastante difícil. Solo es cansancio. Me canso mucho. Un agradecimiento para la Fundación Rostro de Jesús que está colaborando. Yo le agradezco a la Fundación Rostro de Jesús y al vicepresidente Lenín Moreno por lo que está haciendo por las personas con discapacidad. No se muevan de sus asientos porque regresamos con más de este interesante reportaje con el auspicio de Indumaster, la arquitectura del mueble. Indumaster, buenos días. Jennifer, le saluda. Señorita, ¿cómo está? En Indumaster fabricamos bibliotecas altas, cajas fuertes, divisiones de ambientes, estaciones modulares. Sí, sí, señorita. Sillones, archivadores. ¿Este señorita? Sí, señor. Solo quería saber la dirección. Indumaster, kilómetro cinco y medio vía Manta-Montecristi, Porto Viejo, Francisco Pacheco y 10 de Agosto. Manta, calle 13 y avenida 16 de esquina y en nuestro nuevo edificio calle 15 y avenidas 10 y 11. Aprovecha los viernes locos y recibe en todas tus compras regalos, sorpresas y descuentos especiales a precios de locura. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Indumaster. Tu vida, la de tu familia y tus propiedades merecen estar con la mejor protección y seguridad de Manaví. Brasevich, compañía de seguridad privada. Contamos con un personal altamente capacitado, con sólidos principios de honestidad, profesionalismo y mística de servicio, enfocados a ofrecer asistencia y seguridad privada en la provincia de Manaví. Brasevich, compañía de seguridad privada. Calle 26 y avenida Flavio Reyes. Teléfono 262-3853.